Música ¿Qué tú haces, Jay? Amenazando a Marielle ¿Con qué? Con unos dos sucios Que le iba a hacer así Eso es lo que tú haces Ay, Jason, ¿qué es eso? Uy, foo Yo le estaba diciendo a Marielle Que yo vine aquí al baño de Wendy Aquí estoy yo En el baño de Wendy Y esta maquinita me habla en chino Escucha, escucha cómo se oye A ver ¿Ves eso? ¿Cómo se oye cómo se habla en chino? Voy a ponerle El Google Translate A ver qué dice Ok, sí No tiene cuidado Ok No quiso Un poco daño el teléfono llenando lo de Dejado Y no hizo trabajo Si lo hizo quedar mal Máquina china Cabe, cobra, cae Mira, estoy en el carro Y me dice que mira Que sí tradujo Le tradujo, no sé Estoy en lo cierto Estoy en lo cierto Eso fue lo que dijo la máquina La máquina Problemática Se ha hecho de controversia Porque siempre todo mundo quiere discutir conmigo Lo que pasa es que no tenía señales Y por eso se tardó Oh Viste, yo sabía Yo sabía que esa máquina hablaba en chino Y yo, y yo ahí frustraba Y no me quiso traducir lo que decía La máquina Después que llené el teléfono de jabón Y hizo el teléfono de mariel Ah, gracias Mira él Y Después que lo llené de jabón Y no quiso traducir Porque parece que no tiene buena señal O nunca tiene buena señal Y cuando llegué aquí al caso Que le dije Mariel Mariel me dice que decía Y yo le dije No, 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 no Quiso traducir Y entonces Mariel Mira la aplicación Me dice Si tradujo, mira Y lo que hizo fue Ya en verdad Contra decirme Estoy en lo cierto Como quien dice A mí nadie me lleva a la contraria Para que no sepa Máquina China Esa Cobra Kai ¿Cobra Kai? Sí Y eso descubrió China En vez de descubrir América Disculpe China Recuerda la señora que dijo Que no nos comiéramos aquella tuna Oh, sí Que era esa en China Porque los chinos Estaban mandando cosas acá Para matarnos Y después leído los ingredientes Y tenía Decía que Tenía ingredientes cancelosos Algo así Ah, decía Me dice Leje los ingredientes Porque esos chinos Yo no confío en ellos Quieren matarlo Y como estábamos ahí Era la fila De Dollar Tree La que nos cobra Y yo vengo Y me pongo esto Y dice Que podía dejarme Este Con difusión Que podía ocasionar Ataques cardíacos Y cáncer Y yo dije Vamos Pues déjala ahí Entonces Porque te vas a matar Y yo leía Y la señora me dice Viste Viste Esos chinos Yo no compro nada Ya de China Decía la señora Hay que ir a Dollar Tree A avisarle a la señora Que estaba Esa maquinita En los baños de Wendy Para que no venga Para los baños de Wendy Y la señora tampoco Voy a guiar Y si no Estamos afuera En la carpa Con la bombilla Y estamos Precisamente Viendo el blog Ahí De cuando compramos Las cosas Para armar Esta carpa Redundante Estamos haciendo Un blog Del blog Que estamos viendo Mira eso Mira en B-roll Cuando Marily hizo Su primer B-roll Mira ahí Bailando Mira a Jay ¡Era rayo! Y la reciente Está aquí Con nosotros Está temblando Porque no sé Si por los movimientos O tiene frío No sé Pero no nos podemos Acostar muy tarde Porque mañana Vamos para Cleveland Así que Una, dos Y Como están Los perritos Las bicicletas Cositas Sigamos ahí No te puede Bien No te puede Faz ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! Aquí estamos en Cleveland, vamos a comer a Femesdale. Para su tiempo no comemos aquí, así que pues acompáñanos a comer. ¡Gracias! 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 Aquí para entrar a Marks. Me encanta entrar aquí porque siempre no saben lo que van a encontrar. Siempre tienen cosas random aquí. Así que nada, vamos a entrar. ¡Gracias! Por ahí pasó el tren, pero ya estoy después. Está por allá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 un ratito a lo que no tengo carga ok para eso y bájate el campo